ECUACIONES EXPONENCIALES Hola pupilos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de cuarto de ESO, primero de bachillerato, donde vamos a describir los diferentes tipos de ecuaciones exponenciales que nos encontramos en estos cursos. Ya sabéis que yo no soy muy de ofrecer trucos ni recetas mágicas, sino de explorar las soluciones pensando y razonando. Pero lo cierto es que nos encontramos habitualmente con tres tipos de ecuaciones exponenciales que debemos distinguir y saber resolver. En este vídeo me voy a centrar más en hacer esa clasificación y no tanto, aunque también en la resolución. Ya en los siguientes vídeos, en la pizarra, resolvemos diferentes ecuaciones exponenciales de las que te voy a describir en este vídeo con todo detalle. Bien, bien, bien. Empezamos como siempre por el concepto. Atención, definición. Una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita está en el exponente de una potencia. Simple, ¿verdad? Según esta definición nos encontramos diferentes tipos de ecuaciones de este tipo, y lo cierto es que no todas se resuelven aplicando el mismo método de resolución. Sí que es verdad que en todas ellas el objetivo es llegar a calcular el valor numérico de la incógnita que satisface la igualdad. Pero no todas se resuelven de la misma manera. Sin embargo, podemos clasificarlas en tres grandes grupos. 1. Cuando tengo o puedo conseguir en cada miembro de la ecuación una potencia con la misma base. Por ejemplo, la ecuación que ves. 3 elevado a 1 menos x al cuadrado igual a 1 partido 27. En el miembro de la izquierda tengo una potencia cuya base es 3, y en el miembro de la derecha no tengo un 3, pero sí algo que se puede transformar en una potencia de base 3. Veo un 27, que sé que es 3 al cubo, y 1 partido 3 al cubo eso es 3 elevado a menos 3. Por tanto, acabo de conseguir lo que buscaba, es decir, tener una potencia de base 3 en el miembro de la derecha de la ecuación. En este momento ya está todo prácticamente hecho. Si tengo dos potencias con la misma base que son iguales, necesariamente sus exponentes han de ser iguales. Esto me permite olvidarme ya de las bases, y tras igualar los exponentes, ya no me queda una ecuación exponencial. En este caso obtengo una ecuación de segundo grado incompleta, que resolviendo me da dos soluciones, 2 y menos 2, que son las soluciones de la ecuación exponencial planteada. Pasamos al segundo tipo. Cuando tengo o puedo conseguir en cada miembro de la ecuación una potencia, pero con diferente base. Por ejemplo, la ecuación que estás viendo, 3 elevado a 1 menos x al cuadrado igual a 2. En la parte izquierda tengo una potencia cuya base es 3, pero en la parte de la derecha ya no tengo un número como 9, 27, 81, etc. sino un 2 que no se puede expresar fácilmente como potencia de base 3. Bueno, sí se puede, pero no es tan obvio si estás en secundaria o bachillerato. Por tanto, aquí no voy a hacerlo de antes. Pero, que no punda el pánico, que todo tiene arreglo. Ese pequeño problema lo arreglamos tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación. Logaritmos en la base que queramos, eso es indiferente. Por ejemplo, aplico logaritmos en base 10, por lo que tengo logaritmo de 3 elevado a 1 menos x al cuadrado igual a logaritmo de 2. Ahora aplicamos la propiedad esa que dice que en el logaritmo de una potencia puedo pasar el exponente delante multiplicando al logaritmo ya solo de la base. De esta manera, fíjate que consigo quitar la incógnita del exponente. Así me queda ya una ecuación más sencilla, aunque no lo creas. Aquí los calculator lovers calculan el logaritmo de 3 y 2 y ya lo ponen, pero yo no soy de eso, sino que prefiero arrastrar los logaritmos hasta el final y si acaso, para acabar, ya utilizo la calculadora. Así cometo menos error de redondeo. Esa es la razón. Bueno, pasamos el logaritmo de 3 dividiendo a la derecha, despejamos x al cuadrado y finalmente x es más menos la raíz cuadrada de 1 menos logaritmo de 2 entre logaritmo de 3. Esas son las dos soluciones de manera exacta que podemos aproximar con nuestra supercalculadora y tenemos que x aproximadamente es más menos 0,6075. Cuando trabajéis con logaritmos, utilicad 4 decimales que 2 son pocos. Bien, pasamos al tercer y último tipo de ecuaciones exponenciales. Estas son cuando tenemos una suma de potencias con la misma base o diferente base pero que están relacionadas mediante potencias. En estos casos aplicaremos un cambio de variable. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es el que ves. Tenemos la ecuación 2 elevado a x más 2 elevado a x más 1 igual a 12. Efectivamente tenemos una suma de potencias con la misma base, en este caso 2. Por las propiedades de las potencias que conoces, producto de potencias de la misma base, tenemos que 2 elevado a x más 1 es igual a 2 elevado a x por 2 elevado a 1, es decir, 2 elevado a x por 2. Ahora es cuando aplicamos el cambio de variable que te decía. Llamo 2 elevado a x igual a t por ejemplo, la letra da igual pero que no sea x por favor, y sustituimos ese cambio de variable en la ecuación, de manera que nos queda algo tan sencillo como t más 2t igual a 12. Resolviendo queda t igual a 4. Finalmente deshacemos ese cambio de variable. Recuerda que la incógnita es x, no t. Por tanto tenemos que 2 elevado a x es igual a 4 y ya se observa a ojo que x es igual a 2. Bien pupilos, hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos clasificado los diferentes tipos de ecuaciones exponenciales que nos encontramos habitualmente. Como te decía al principio, en los próximos vídeos me voy a centrar más en la resolución de diferentes ecuaciones de los tres tipos. Espero que te haya sido de utilidad y si es así, pues lo que te digo siempre, comparte, like, comenta, suscríbete, activa la campanita y no olvides seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Chao!